Prácticamente un trabajo intenso desde las olas de la noche del día de ayer, haciendo una revisión de los temas estratégicos definidos el pasado 4 de enero, hacer la revisión con el ministro Diego Molano y obviamente definir líneas de tiempo para acciones operacionales. En esta visita tan importante a esta histórica y emblemática base de Tolemaida, pudimos hacer revisión de varias tareas que adelantan nuestras fuerzas y quiero empezar por hacer un gran reconocimiento a los cuerpos de ingenieros que han estado presentes en la reconstrucción de Providencia. Allá tenemos la presencia también del general Sepúlveda y quiero una vez más agradecerle a todos los hombres que están junto con la Armada Nacional, con la Policía Nacional, con la Fuerza Aérea participando en la reconstrucción y destacar el esfuerzo del grupo de ingenieros militares también con algo que fue muy disidente en nuestra visita, las capacidades que hoy se tienen para instalar puentes ante desastres naturales y algo que también es muy valioso, la posibilidad de hacer perforación para tener pozos que brinden agua a comunidades en lugares apartados, capacidades que ya empezamos a desarrollar para que en el corregimiento del Salado, en el Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, podamos mostrar esa respuesta a la comunidad. También quisiera destacar la visita que adelantamos al entrenamiento de quienes en las fuerzas están desarrollando la difícil y compleja tarea del desminado humanitario. Quiero también destacar que el 40% de la liberación de municipios en materia de sospecha de minas antipersonales se ha adelantado en nuestro gobierno antes de siquiera completar tres años de gobierno, tarea que seguimos emprendiendo con dinamismo. Hicimos una revisión también de las capacidades de nuestros cuerpos de operaciones especiales. No solamente vimos los entrenamientos de nuestros lanceros y de nuestros comandos, sino que pudimos integrar esa formación al objetivo que nos hemos trazado de este año 21, del siglo XXI, golpear estratégicamente a los cabecillas del narcoterrorismo, de la narcotalia, del ELN, del Clan del Golfo, de la Goberto Ramos, de la Jaime Martínez, de la Oliver Sinisterra y de cualquier otra estructura criminal. Por eso hoy las capacidades de nuestras fuerzas son contundentes y están en la mira Márquez, Santrich, El Paisa, Romaña, El Zarco Aldineber, Iván Mordisco, Gentil Duarte, entre otros de los miembros de la narcotalia. Están en la mira Pablito, Antonio García, los miembros del COSE y, por supuesto, la abuela Fabián y otros bandidos del grupo narcoterrorista del ELN. Están en la mira Mayimbu, El Gringo, Otoniel, pertenecientes unos a la Oliver Sinisterra, a la Jaime Martínez, a la de Goberto Ramos y otros al Clan del Golfo. Nuestra fuerza, nuestra capacidad de inteligencia está volcada a dar golpes contra esas estructuras. Hicimos una revisión de las capacidades dispuestas en el territorio para ejercer control territorial y seguir avanzando en la reducción del delito. El año 2019 nos permitió a nosotros tener una de las tres menores tasas de homicidio en más de cuatro décadas. El año 2020 la menor tasa de homicidios en 46 años y nuestra meta no solamente es mantener esa tasa, sino reducirla. Lo mismo, nosotros tuvimos una reducción sustancial de la tasa de secuestros en el año 2019. En el año 2020 la menor en más de 30 años y esa misma línea se mantendrá en el año 2021. Y por supuesto, todos los delitos en materia de hurto, extorsión, lesiones personales también deben ir a la baja. Y hemos también concretado el paso que daremos el próximo 26 de febrero cuando le demos vida al comando especializado en el ejército contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales. Esta fuerza que se le ha lanzado el próximo 26 de febrero nos dará a nosotros con plena instalación en el mes de mayo una capacidad cada vez más fuerte para enfrentar los eslabones de esa cadena criminal. También estuvimos haciendo una revisión de temas relacionados con la situación de Buenaventura. En este momento, por instrucciones mías, está el señor ministro del Interior, Daniel Palacios. Tenemos a varios de nuestros comandantes regionales haciendo un despliegue de capacidades y también con el director general de la policía, con el general Vargas. Hemos ya concretado la llegada de 120 policías más a la ciudad, Puerto de Buenaventura. Para enfrentar a la empresa y a la local dos bandas del narcotráfico que vienen siendo afectadas por nuestra presión y que quieren acudir a la intimidación para tratar de desviar la atención de la fuerza pública. Pero la fuerza pública los va a enfrentar con determinación. Y quiero dejar un mensaje también muy claro. Aquí estamos reunidos, todas las fuerzas, el Ministerio de Defensa, y nos acompañan a mi respaldo varios de los héroes de nuestro país que día a día se abaten en el territorio, enfrentando el crimen, haciendo atención humanitaria, haciendo operaciones de rescate, de desminado humanitario. Estas fuerzas son las fuerzas de Colombia y en el año 21 del siglo XXI las haremos gloriosas porque vamos a asestar golpes estructurales contra el crimen organizado y vamos a defender la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos con resultados, con indicadores medibles y mostrándole al país que Colombia unida es invencible. Muchísimas gracias. 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 Gracias.